Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Para nadie es un secreto que Medellín es la ciudad de los emprendedores. Y a nosotros, los paisas, nos encanta comprar local. Vamos a conocer un emprendimiento de ropa femenina. Hola, lindo día, mi nombre es Daniela Arroyave, yo soy la creadora de Nuna Mauta. Nuna Mauta significa espíritu sabio en lengua indígena quechua. Y la historia de más que una marca es un estilo de vida, donde me comparto a través del arte. Una de las líneas como el foco principal de la marca es la parte de vestuario, donde busco sacar a la mujer de esa zona de confort y de esas siluetas implantadas por la sociedad, buscando que el cuerpo se sienta libre, fresco, cómodo, porque es de esta manera como nos enraizamos también nosotros con nuestra parte interna, nos conectamos a la tierra y materializamos nuestros proyectos. El estilo de la marca es buscar comodidad, frescura, que independiente de la actividad que tengamos en el día, podamos sentirnos nosotras, que no incomode. Aquí el vestuario, la moda no incomoda, es fresca y son prendas muy versátiles, que dependiendo la ocasión puedes accesorizarla diferente. Siempre la moda va a estar presente en los clósetes, en el vestuario femenino, y es cambiar por cambiar, y siempre hay novedades como este emprendimiento maravilloso. Sergio, hoy tenemos un invitado súper especial, él es Alejandro Toro. Bueno, Alejandro es representante de la Cámara, pues hoy vamos a hablar, no tanto vamos a hablar de política, sino vamos a hablar un poco de lo que significa estos nuevos empalmes, nueva gente llegando a gobierno, y cómo se van a hacer proyectos para los jóvenes, para las familias, para las famas de casa, para todo esto. Bueno, primero un saludo a todos los televidentes y a este canal también, que siento como mi casa, a ti, a María Camila, a Sergio. Lo que se viene es algo muy bonito, muy bonito, porque hay una renovación del Congreso, el 80% del Congreso somos personas jóvenes, nuevas, activistas, líderes, lideresas, entonces va a ser algo muy bonito, muy fresco, y hay algo también muy especial, es que vamos a trabajar aquí en Antioquia, específicamente donde soy representante, por el turismo, o sea, donde logremos que haya paz, la idea es que se fortalezca muchísimo el turismo y que crezcan los territorios, y Antioquia tiene 125 municipios hermosos, hay muchas cosas que mostrar. ¿Será que hay algunos sitios desconocidos de Antioquia que no conocemos y que de pronto se puedan poner en el mapa del mundo? Totalmente, bueno, tengo la dicha de haber recorrido 123 de los 125 municipios de Antioquia, solo me faltan dos, Peque y Anorí, Peque y Abriací, Anorí lo conocí esta semana, pero hay sitios hermosísimos, un caso muy específico es el de los termales del Espíritu Santo en Nariño, fue una zona de conflicto por el tema de la guerra, que era inaccesible, y luego de los acuerdos de paz, hoy tenemos un sitio que es alucinante conocer, acabo de estar en municipios como Abejorral, como San Carlos, como San Rafael, que son municipios hídricos con unos paisajes maravillosos, hay avistamiento de aves en municipios pequeños como Armenia Mantequilla, unas zonas hermosísimas donde se van a potenciar cuatro puertos como es el Uraba, así que Antioquia tiene lugares verdaderamente bellísimos, bellísimos en todos los espacios. ¿Será que hay algún punto que hace difícil la llegada, por ejemplo, para que las personas no puedan conocer esos lugares de los que hablamos? Sí, claro, pues hay muchas razones, una de ellas, lo que he hablado ahorita es el conflicto, o sea, el conflicto hace que sea difícil acceder a ciertos lugares, hay una ruta que a mí me parece muy bonita para llegar a un corregimiento como el Aro, donde hay que ir hasta Puerto Valdivia, tomar un bote hasta Puerto Escondido, luego subir en caballo hasta el Aro, es un sitio hermosísimo, y luego hay unos circuitos muy hermosos, por ejemplo, uno salir a Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Campamento, Angostura, salir a Yarumal, entonces te encuentras de todo, aunque son un poco inaccesibles, si logramos que haya vías terciarias para los campesinos, y para el turismo lo vamos a hacer muchísimo más viable para las personas, y eso generaría riqueza, progreso, oportunidades para las personas. Alejandro, de verdad, qué bonito que te expreses así sobre nuestra región, y que culturices tanto todo eso que tiene que ver con Antioquia, de verdad que me encanta tu manera de expresarte, muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Tera Medellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!